Integridad y Sabiduría se complace en presentarles la tercera sesión de la conferencia Por su Causa 2012, El Dios que Adoramos. En esta ocasión con el pastor Salvador Gómez y la charla El Dios que se Revela a Sí Mismo. Sean todos bienvenidos. El Dios que se Revela a Sí Mismo. Bueno, ciertamente el tema alrededor del cual gira esta conferencia no pudo haber sido mejor estudiar a nuestro Señor. Y estudiar cómo ese Señor nuestro se nos ha dado a conocer debe producir en nosotros una enorme gratitud. Porque cómo el Dios de gloria puede querer hablarnos a nosotros es algo incomprensible. Estudiemos ese tema y pidamos al Señor mientras vamos avanzando en el estudio que Él hable a nuestros corazones. Yo voy a ir predicando y orando. Y yo espero que ustedes estén escuchando y orando. Quizás con excepción de los más jóvenes aquí, muchos de ustedes recordarán una sección humorística que había en un programa popular de la televisión nacional. Yo me refiero a una sección en la que se realizaba una entrevista a algún objeto. Podían ser las tijeras de un barbero o el asiento de un carro público. Y el entrevistador hacía una pregunta y se podía escuchar una voz en off representando el objeto entrevistado. ¿Y no sería interesante poder realizar una entrevista quizás al celular de uno de nuestros políticos y hacerle preguntas acerca de cómo es su vida y lo que hace y dice? ¿O qué nos dirían las computadoras de algunas personalidades si nosotros pudiéramos hacerles algunas preguntas? Pero hablemos de otro objeto más importante aún. ¿Y qué tal si nosotros pudiéramos entrevistar Biblias? Realizar entrevistas a nuestras Biblias. Y quizás la entrevista a una de nuestras Biblias se desenvuelva de la siguiente manera. ¿Qué tanto le usa su dueño? ¿O me usa de manera consistente? Yo puedo contar con que me usará una vez a la semana. Me lleva a la iglesia todos los domingos. Por eso me encantan los domingos, porque es el día que más me usa. Y durante los días de la semana, bueno, me siento útil también porque me usa como pisa papeles. Oh, ahora entiendo por qué usted se ve tan bien. Usted parece nueva. ¿Y cuántos años tiene? Tengo 15 años y con un solo dueño. Y así podríamos entrevistar a muchas Biblias, cada una con su historia. Una Biblia caminaría media abierta porque la usan como amuleto siempre abierta en el Salmo 91. Otra Biblia luciría toda llena de polvo porque rara vez la usan, rara vez la sacan del librero. Y aún hay que, alguna confesaría que la leen, la citan, pero que no le prestan mucha atención a lo que dicen. No la toman mucho en serio. Salterio, nosotros adoramos al Dios que se nos ha dado a conocer y como veremos, se nos ha dado a conocer de manera especial en la palabra de Dios. Las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hay tres Salmos en el Salterio que son titulados los Salmos de la Ley, los Salmos de la Tora. Porque son Salmos que destacan la palabra de Dios. El Salmo 1, el Salmo 1-9 y el Salmo 1-1-9. Es una manera de poder aprenderlo fácilmente. Lo que yo quisiera considerar con ustedes es el Salmo 19. Si ustedes pudieran abrir sus Biblias en ese Salmo. Nosotros no vamos a estar haciendo una exposición exhaustiva de ese Salmo, pero el Salmo nos va a ayudar en la comprensión de la revelación que Dios nos ha dado para que le conozcamos a Él. Porque el Salmo nos presenta el esquema ideal para nosotros ver los tipos de revelaciones que Dios nos ha dejado. Podemos dividir naturalmente este Salmo en tres secciones. La primera sección son los versículos del 1 al 6. Históricamente, los estudiosos o los teólogos han dividido la revelación de Dios en dos partes. No son términos difíciles. Está la revelación natural o la revelación que Dios hace por medio de su naturaleza. También llamada la revelación general. Y en segundo lugar está la revelación sobrenatural o la revelación especial. Esta sección de los versículos del 1 al 6 del Salmo 19 nos presentan cómo Dios se nos da a conocer por medio de la naturaleza, por medio de su creación, por medio de su providencia. Dice así la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor. Este salmo se introduce un salmo de alabanza a Dios, un salmo de gratitud a Dios por el haberse dado a conocer. Eso es algo digno de celebrar. Y el salmo es precisamente una celebración de que Dios nos hable por medio de su creación. De manera que encontramos inmediatamente lo que desde el inicio de las escrituras se declara. La Biblia afirma la existencia de Dios. La Biblia no la argumenta, sencillamente la presupone. Y encontramos pues un despliegue de ese Dios en sus obras y en sus palabras. Y nosotros vemos entonces que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ese único Dios vivo y verdadero se ha revelado de maneras distintas en diferentes épocas. Pero no todo lo que es tenido por Dios, por los hombres, es realmente el Dios que se nos describe en la creación y en las escrituras. En otras palabras, la Biblia no se conforma con que las personas digan creer en Dios. Cualquiera que este sea, como si estuviéramos contentos con que las personas nos digan creer en cualquier Dios. No, nuestro creador es el único Dios vivo y verdadero. Un Dios único y un Dios personal. Y qué bueno que se nos ha dado a conocer. Pero como Él habla de sí mismo. En un libro como Isaías, en el capítulo 43, Él dice, Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, yo, yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. O también en Isaías 44, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. O en Isaías 45, yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. La necesidad más grande que el hombre puede tener es la necesidad de conocer a Dios. Y conocer a ese único Dios vivo y verdadero que se nos ha dado a conocer en la creación y en su palabra. Wayne Grudem, en su teología sistemática conocida, él resume esta verdad diciendo, Para poder conocer a Dios, de alguna manera es necesario que Él se revele a nosotros. Él tiene que tomar la iniciativa. Nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. La palabra revelar en las escrituras significa quitarle el velo a algo, desvelarlo, darlo a conocer. Algo que estaba oculto, fuera de nuestra vista, no podíamos conocerlo. Y el cristianismo es básicamente una religión revelada, no es una religión creada por los hombres, no es algo que descubrimos, es algo que Dios nos ha traído. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amados hermanos y amigos, la vida del hombre, aparte del conocimiento de Dios, no tiene significado. Nosotros encontramos nuestro significado en nuestro Creador. Y en la creación, nosotros vemos la autobiografía de nuestro Dios. Nosotros podemos ver las huellas de Dios en su creación. Dice el autor Robert Sheehan, la creación es la autobiografía de Dios. Cada día en el transcurso de la creación es una nueva página de la autorrevelación de Dios. En otras palabras, todos los días estamos viendo la revelación de Dios. Cada vez que elevamos nuestros ojos al cielo, estamos viendo la revelación de Dios. Aparte del Salmo 19, tenemos el Salmo 8 que destaca esta enseñanza. Y ustedes conocen cómo inicia el Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Has puesto tu gloria sobre los cielos? Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Ahora, en otras palabras, vemos el nombre de Dios por doquier. O qué tal del Salmo 29, cuando hablando de los relámpagos y de los truenos, se dice que es la voz de Dios que suena. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerro. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Voz de Jehová. Dios se nos da a conocer. Pero esos son textos del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos esta verdad también. En el Libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 16. En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos. Llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ahora un texto clave que quiero que ustedes busquen en sus Biblias. Si la tienen con ustedes es Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 21. Este es un texto clave para nosotros contemplar la revelación de Dios por medio de su creación. Dice así, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y nosotros podemos ver varias cosas que aparecen en este texto. La ira de Dios se revela. El hombre detiene la verdad de Dios por medio de la injusticia. Es una verdad que Dios nos da. Él se nos da a conocer. El hombre en su pecado y en su maldad, en su obstinación, él detiene, refrena el poder de esa verdad para que actúe en su propia vida y su corazón. Pero la verdad es que el problema no es por un defecto de la revelación que Dios nos ha dado. El problema es por nuestro corazón de maldad y de pecado en este mundo caído. Pero esa revelación es perfecta. Es la verdad de Dios expresada por medio de la creación. Observen también que esta revelación es una actividad divina. Dice Dios se lo manifestó. Es una revelación de Dios. No es un logro humano. No es un descubrimiento de los científicos. No se refiere a conclusiones a las que nosotros podemos llegar dando mucha mente al asunto. No. Dios toma la iniciativa de darse a conocer. Y si nosotros relacionamos el sermón que escuchamos la hora anterior con una verdad como esa, uno tiene que decir, ¿y quién soy yo para que tú me hables a mí, oh Señor? Pero no solamente nos habla, dice el texto que Él nos habla claramente. Él lo ha manifestado claramente. No es algo difícil. Es algo obvio. Dios no se revela a oscuras. Lo que el hombre ha hecho es suprimir algo que está claro. Y por eso dice, no tienen excusa. No tienen excusa. Esa ignorancia, entre comillas, de Dios es algo que Él no hace al hombre respetable como algunos creen. No, lo que pasa es que yo tengo algunos problemas lógicos por lo cual yo no creo en la existencia de Dios. No, eso no te hace más respetable. Dice aquí que eso te hace culpable. No tienen excusa. Lo que de Dios se conoce, Dios se lo manifestó. Y rechazan un conocimiento revelado de parte de Dios. Y una vez más, el problema no está en la revelación. El problema está en la respuesta del hombre a esa revelación. ¿Y qué se nos enseña a nosotros de lo que Dios espera del hombre en respuesta a eso que Dios nos da a conocer? Es algo obvio en el texto. Dios hizo esta hermosa, magnífica creación. Y Dios esperaba dos cosas. Dios esperaba que le glorificaran y que le dieran gracias. Eso esperaba Dios. Dice aquí, Él es quien nos da la lluvia. Él es el que nos da los alimentos. Él es quien nos da la vida. Y nosotros por eso debemos darle las gracias a Él. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y Dios tomó eso en serio. Nosotros no estamos llamados a darle las gracias a objetos inanimados. Nosotros no le damos las gracias a la comida que nos comemos, al animal que nos comemos. Oye, debo darle gracias a los pollos porque se dejan comer tan fácilmente. No. Damos gracias a Dios. No a los objetos. Pero, no hay una canción por ahí que dice, gracias a la vida que me ha dado tanto. ¿A dónde está la vida para darle las gracias? Es a Dios que hay que darle las gracias. Pero, Dios toma en serio cuando el hombre no le agradece a Él. Hermanos, Dios habla claramente en la creación. Nosotros porque llevamos una vida agitada y lamentablemente a veces no tenemos tiempo para contemplar la forma de una hoja, el olor de una rosa, el comportamiento de un animal, la posición de las estrellas y el sol. Y pasamos por alto cosas que nos hablan de nuestro Dios. Y cosas por las cuales tenemos que darle gracias a Dios. Como aquella persona de edad, un viejo profesor de música, que tenía algo que le sostenía en la vida. Que tenía un diapasón y cada mañana lo hacía sonar. Dice, eso es un do central todos los días. No importa que el vecino mío cante desafinado ni el piano que yo tenga. Pero eso es un do central. Pues hermanos, nosotros tenemos la creación de Dios diciéndonos que Dios está ahí y que Él nos ha hablado. Y que hay que responderle a ese Dios dándole gracias y dándole toda la gloria. Porque el universo tiene sus huellas por doquier. Si llevamos a la policía científica por toda la creación, van a encontrar las huellas de Dios por doquier. Pero muchos se empecinan en creer en la pseudociencia de la evolución y del Big Bang. Y ellos llevan a un niño al museo, al museo de arte. Y el niño pregunta, ¿y quién pintó ese cuadro? Oh, el pintor tal. ¿Y quién hizo esa escultura? Oh, el escultor tal. ¿Y quién inventó este objeto? Oh, eso fue tal persona. Y luego de allí salen y se van al museo de historia natural. Y allí pueden encontrar aquella ave hermosa, disecada, con un plumaje impresionante. Y el niño preguntó, ¿y quién hizo esta ave? Para la ciencia actual, eso es una pregunta irreverente. Nadie hizo esa ave. Ese plumaje se hizo solo. Tomó mucho tiempo, millones de años. Y se colocaron esos colores exactamente allí donde están de una manera espectacular y hermosa. Tengo amigos que coleccionan plumas. Y hay que ver la variedad de plumas y de diferentes colores de lo que evidentemente Dios ha hecho para el deleite de sus ojos y los nuestros. Dios es el creador. En cierta ocasión un ateo afirmó, yo no creo en Dios ni en nada parecido. Dios me es testigo. Hermanos, la revelación de Dios es sin defecto. Nosotros distorsionamos la información que recibimos. Cambiamos la verdad de Dios por la mentira, como vimos en la primera hora, adorando a las criaturas antes que el Creador. Pero la revelación natural evidentemente nos da un conocimiento real de Dios. Es un conocimiento real y verdadero. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y cuando David escribió ese salmo no tenía telescopio. No había Hubble. De manera que él lo que podía ver a simple vista es lo que él está contemplando. Y era hermoso lo que él veía y veía la gloria de Dios. Ahora pon tus ojos en uno de los telescopios de hoy. A ver si no nos maravillamos con lo que nosotros podemos ver de las galaxias, las estrellas y planetas. ¿No han visto ustedes los videos de Louis Giglio en internet? Cómo él presenta esas hermosas fotografías que han tomado los telescopios. De cosas que están a tantos millones de años luz de distancia, como explicaba nuestro hermano Miguel. Y los hombres se quedan impactados cuando ven estas estrellas tan grandes. Cuando deberían quedar impactados con el Dios que hizo la estrella. Porque cada segundo, cada instante hay revelación de Dios hablándonos de él. A cada instante conocemos de Dios. Por el hombre como su criatura. Contemplar solo al hombre nos habla de Dios. Lo que el hombre es físicamente es maravilloso. Estudiar el cuerpo humano, el balance químico, los órganos en su funcionamiento. Y cómo cuando uno no funciona correctamente, otros miembros del cuerpo empiezan a tratar de balancear lo que eso está causando. Es impresionante. Pero además de eso, debemos pensar en la interacción que hay entre el cuerpo y el alma. Algo asombroso. El cuerpo es increíble. El alma es todavía más. Y cuán sabio es nuestro Dios. Él dice que nosotros valemos más que los pajarillos. Y Él los cuida. Y que Él a nosotros nos atiende mejor que esos lirios del campo que Él vise también. Y hay una lección que la revelación natural nos dice. Estamos en buenas manos. Dios nos cuida. Ese es nuestro Dios. De manera que como dice alguien, ni el ateísmo, ni el agnosticismo son posiciones neutrales, son opiniones rebeldes. Porque Dios ha hablado. Cuando nosotros reflexionamos en un libro como el de Job. Y llegamos a los capítulos finales. El libro nos va llevando. La parte más importante de la historia no es lo que le ocurre a Job al principio del libro. La parte climática es cuando nosotros vemos a Dios hablando con Job. Y como Dios le habla a Job desde el torbellino. Y le empieza a hacer una serie de preguntas. Para mostrar a Job que nosotros no tenemos ningún derecho a cuestionar sus caminos. De que Él es el Todopoderoso y el Dios Omnisciente. Él sabe lo que Él está haciendo. Y en otras palabras le dice a Job. Cuando tú sepas domar a Leviatán, entonces hablamos. Oh, cuando nosotros vemos a Dios lanzando pregunta tras pregunta. Es un hombre que acaba de perder a toda su familia. Es un hombre que acaba de perder todas sus posesiones. Es un hombre que acaba de perder su salud. Y Dios está allí haciéndole preguntas de zoología. Porque esas preguntas de zoología están revelando el carácter de nuestro Dios. Y le están diciendo a Job, tú puedes confiar en mí. Aunque tú no lo entiendas, tú puedes confiar en mí. De manera que la revelación natural que vemos en la creación nos revela a Dios. Dios se nos ha dado a conocer. Pero en segundo lugar, encontramos que Dios se revela a sí mismo en las sagradas escrituras. Y la segunda parte del Salmo 19, los versículos 7 al 10, nos hablan de ello. Dice así. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegan el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Siempre me impacta leer esa sección. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y yo me pregunto, ¿cuántos podemos leer eso de todo corazón? Porque el oro es muy deseado. ¿Cuántos podemos decir que la ley de Dios es mucho más deseable que el oro? ¿Por qué es que esta ley es tan importante? ¿Por qué debe ser deseada más que el oro? Bueno, una y otra vez repite que se está hablando de la ley de Jehová. Porque es la ley de Jehová. Lo repite una vez. La ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová. Estamos hablando de Jehová. Él se revela en las escrituras. Eso hace de ese libro algo trascendental. Y el salmista expone sus virtudes. Dice que es una ley perfecta, fiel, recta, pura, limpia, verdadera. Es una palabra eficaz, opera algo en nuestras vidas. Dice que hace sabio al sencillo, convierte el alma, alegra el corazón, alumbra los ojos. ¿Qué palabra Dios nos ha dejado? Él se nos ha revelado de una manera muy especial por las sagradas escrituras. Y necesitamos las sagradas escrituras para conocer a Dios. Especialmente para conocerle en lo referente a nuestra salvación. En conocer el tema de las escrituras que es nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. Porque de quien habla la escritura, sino de Cristo. Necesitamos conocer a Cristo. Ahora nos preguntamos, ¿Acaso no podría el hombre, independientemente de la escritura, filosofando, razonando, dando mente y cerebro, llegar a conocer a Dios? ¿Es posible eso? Pablo responde, 1 Corintios 1.21 Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice, no, no se puede conocer a Dios mediante la sabiduría humana. Nadie puede conocer a Dios sin su revelación. La Biblia nos enseña que Dios no se puede descubrir. Él se da a conocer. Decía Cristo en Mateo 11.27 Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Tiene que haber una revelación de Dios. Y tiene que ver con la vida eterna. Eso que nos enseñaba nuestro hermano Miguel. Adorar al Dios verdadero. Es adorar al Dios eterno. Seguirle a Él. Es nosotros participar de su vida eterna. Es lo que Cristo oraba en Juan capítulo 17. Esa es la vida eterna. Conocer a Jesucristo. De manera que el conocimiento adquirido por medio de la naturaleza, la revelación natural, es un conocimiento correcto. Pero es un conocimiento insuficiente. Ver un huello atardecer no necesariamente va a mostrar a Cristo. Tenemos que leer la revelación de las escrituras para ver quién es el Hijo de Dios. Es un conocimiento verdadero. Pero no salva. Necesitamos el mensaje del Evangelio. Romanos capítulo 10. Dice Romanos capítulo 10. Todo aquel que invocara el nombre del Señor, será salvo. Solamente hay que invocar el nombre del Señor. La pregunta es, ¿y cómo puede alguien invocar el nombre del Señor? Dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Y qué es lo que deben predicar para que ellos lo escuchen? Y invoquen el nombre de Cristo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos revelación especial. Necesitamos las escrituras para salvación de nuestras almas. Y eso nos pone a nosotros en un peso enorme. En el término del evangelismo que tenemos que hacer. Nosotros no debemos sencillamente decirle a las personas nuestras opiniones. No es con nuestras opiniones que nos ganamos a las personas. Tenemos que compartir el mensaje del Evangelio. Dice Michael Horton en su teología sistemática recientemente publicada. Ni los profetas ni los apóstoles son descritos como sabios espiritualmente sensibles. Que estaban buscando ese encuentro revelador con Dios. Dice, no es porque ellos estaban buscando a Dios. Que los profetas y los apóstoles encontraron a Dios. No, dice, antes bien fueron interrumpidos de su rutina diaria. Dios se dirigió a ellos. Vino la palabra de Jehová a Isaías. Vino la palabra de Jehová a Ezequiel. Dios interrumpe nuestras vidas. Gloria a Dios por su misericordia. Y Él nos salva y nos atrae a Él. Y aquí llegamos a uno de mis libros favoritos de la Biblia. El libro de Hebreos. Hebreos comienza diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces. Y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. A quien constituyó heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. Vemos allí como Dios se revela. En el paso del tiempo. Una revelación de carácter progresivo. Dios no reveló todo de sopetón. Ni la Biblia cayó del cielo como nosotros la tenemos hoy en día. Ocurrió en un largo periodo de tiempo. Y de diversas maneras. Una revelación acumulativa. Una revelación multifacética. Dios, por ejemplo, dio mensajes audibles a muchos. Dios hablaba con Adán, por ejemplo. Dios se apareció a Abraham. Hablaba con Abraham. Tenemos el caso de Moisés. El caso de la salsa ardiente. Dice Éxodo 3.14. Y respondió Dios a Moisés. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel. Yo soy. Me envió a vosotros. Nosotros tenemos que ubicarnos cuando leemos las escrituras. Ustedes se imaginan. Ustedes en un desierto. En un lugar donde no había casi de nada, por así decirlo. Y que de repente una zarza comience a arder. Y que una voz salga de la zarza. Póngase en el lugar de Moisés. Ustedes creen que Moisés estaba. Oye, qué extraño es esto. Déjame yo ver qué es lo que está pasando allí. No. Él estaba asustado. Lo que estaba ocurriendo allí no era normal. Ahora él sabía. Que Dios le estaba hablando. Moisés no estaba pensando. Esto es un mensaje del demonio para engañarme a mí. Él no concluyó eso. Él concluyó que era Dios. El Dios verdadero que le estaba hablando. Pero Dios. Se lo reveló. Dios le dijo. Yo soy el que soy. Ve a tu pueblo. Y tú los vas a liberar del pueblo de Egipto. Y tú vas a decir quién yo soy. Ahora póngase en el lugar de Moisés. Usted va a ir a Egipto. Y allá usted le va a decir a un pueblo oprimido. No, mire. Yo estaba en el desierto. Y se me apareció una zarza que empezó a arder. Y me habló. Es extraño. Y para colmo que el mensaje llegue a oídos de Faraón. No, yo quiero que tú me dejes salir a mi pueblo. Porque Dios se me apareció en el desierto. Por eso Dios acompaña esto. Con estas manifestaciones que Él le dio. Con la vara que se convirtió en serpiente. Y uno lee el texto y dice que Moisés salió corriendo. Moisés le salió corriendo a la serpiente. Lo que le dijo el Señor con respecto al río convertido en sangre. Todo esto evidencia. Pero Él todavía estaba renuente ahí de hablar. Y pues está bien. Dice que Dios enojado le proveyó de Aarón que le acompañara. Y le sirviera de boca. Pero Dios se le manifestó allí a Moisés. ¿Y cómo se le manifestó? Evidentemente como un Dios personal. Un Dios personal. Pero al mismo tiempo un Dios autosuficiente y completamente independiente. Yo soy el que soy. En otras palabras Moisés no podía ir a Faraón y decirle. ¿Y por qué yo tengo que dejar salir a tu pueblo? Oh, porque yo soy yo. No, porque Dios es Dios. Ese era el mensaje que tenía que dar Él. En Éxodo 6. Tres capítulos más adelante. Dice habló todavía Dios a Moisés. Y le dijo yo soy Jehová. Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Dice yo te estoy revelando algo más de mí a ti Moisés. Que yo no le di a revelar a ellos. Yo les dije a ellos que el Dios omnipotente se les había revelado. Ahora yo te estoy diciendo yo soy Jehová. Es ahí mi nombre. ¿Ven el carácter progresivo de la revelación de Dios? En otras palabras, poco a poco, acumulativamente. Ahora piensa en el privilegio que nosotros tenemos en el nuevo pacto. Cuando el texto de Hebreos nos dice. Después de haber hablado de tantas maneras. Ahora nos ha hablado por el Hijo. Pregunta. ¿Puede haber un mensaje más claro, más nítido, superior a que nos hable a través del Hijo? Imposible. Es el mensaje último y final. Hablar a través de Cristo. Por eso la Escritura nos manda. A Él oír. A Cristo escuchar. Es en Él que podemos salvarnos. De manera que nosotros hoy nos encontramos en un punto maravilloso. La Escritura en el libro de Hebreos nos muestra. Que somos miembros del pueblo de Dios. Del nuevo pacto. Un pueblo privilegiado. Donde ya no más se tiene que decir. Conviértete a tu Dios. Porque todos me conocerán. ¿Y por qué le conocemos? Porque Él se ha dado a conocer. ¿Y quién eres tú? ¿Y quién soy yo? Para que Dios se nos dé a conocer. Todos conocemos. Lo que es tratar con algunas personas. Personas de renombre. Personas famosas. Personas ricas. Que miran a los demás. Hacia abajo. Nuestro Dios. Es autosuficiente. El dueño del universo. El sustentador de la vida de cada ser humano. Que está en el planeta tierra. Y Él. Se te ha dado a conocer. ¿Y quién entiende esto? ¿Quién entiende esto? A Moisés. Le da a conocer su nombre más adelante. Le dice pasando Jehová por delante de él. Proclamó Jehová, Jehová. Fuerte, misericordioso y piadoso. Tardo para la ira. Y grande en misericordia y verdad. Que guarda misericordia a millares. Es que perdona la iniquidad. La rebelión y el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Vemos que Dios se presenta como un Dios de amor, de bondad. Paciente, misericordioso. Pero al mismo tiempo Él es justo. Él no ve con buenos ojos el pecado. Él es santo. Se da a conocer. Se reveló por medio de sueños. Como Jacob, José. Se reveló por medio de apariciones visibles. Como Abraham, Josué. Pero finalmente se revela a través de Cristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Y cuánta información encontramos con el Hijo de Dios. Encontramos en la revelación especial. Que Dios es la fuente de absolutamente todo. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Él es nuestro creador. Nuestro sustentador. Pero también es el Dios que conoce nuestra vida hasta el más íntimo detalle. Yo Jehová que escudriño la mente. Que pruebe el corazón para dar a cada uno según su camino. Conocemos muchas cosas por medio de la revelación natural acerca de Dios. Más cosas que las que conocemos por medio de la naturaleza. Qué bendición nos ha dado Dios. Qué agradecidos debemos estar por tener su palabra en nuestras manos. Qué privilegio tan grande. Y como yo suelo decirle a nuestros hermanos. ¿Con qué frecuencia ustedes creen que los hermanos de la iglesia primitiva leían sus Biblias? Los hermanos lo piensan un poco y dicen, todos los días. Si quieren pensar de ellos como muy espiritual. Y yo les digo, no. No la podían leer porque no tenían Biblias. Ellos solamente escuchaban la palabra. Ellos iban a la sinagoga y escuchaban la palabra. No todo el mundo tenía manuscritos. Pero tú y yo tenemos la Biblia completa. Del tamaño que podemos ver. Del color favorito. Con la versión que queremos. Y aún así, no la leemos como debiéramos. Deberíamos avergonzarnos. ¿Qué sentido de privilegio debemos tener, amados hermanos? Porque nuestro Dios se nos ha dado a conocer. ¿Qué hemos visto hasta ahora? ¿Que Dios se nos ha dado a conocer por medio de la revelación natural? ¿Su creación? ¿Su obra de providencia? ¿Que Dios se nos ha dado a conocer por medio de su palabra? ¿Las escrituras y la revelación especial sobre todo de su hijo Jesucristo? Pero mi tercer encabezado. Trata de cómo nosotros debemos responder apropiadamente. Al Dios que se revela a sí mismo. Si es cierto. Que Dios se nos da a conocer en la creación. Si es cierto que Dios de manera muy especial. Se nos da a conocer en su palabra. ¿Qué respuesta debe haber en nosotros? Dice el Salmo 19 en el versículo 11. Hemos leído hasta el versículo 10. Dice el versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. Con esos testimonios de Jehová. En guardarlos hay grande galardón. ¿Y quién podrá entender sus propios errores? ¿Cómo podemos nosotros entender la maldad que hay en nuestros corazones? ¿Cómo puede un hombre poder tener una idea siquiera de la enemistad que hay con Dios por causa del pecado que hay en nuestros corazones? Necesita la palabra de Dios. Por eso el salmista dice. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esa es la reacción adecuada que un hombre de Dios debe tener ante la palabra de Dios. Debe responder, debe reaccionar, debe sentirse privilegiado de ser amonestado por el Dios que habla desde los cielos. En otras palabras, si Dios se ha revelado al hombre, el hombre tiene que responder a esa revelación divina. Si Dios está hablando, si Dios ha estado probando quién Él es, el hombre debe estar oyendo, aprendiendo, recibiendo. Él se dio a conocer y ¿qué implica eso? Eso significa que ni tú ni yo tenemos derecho a permanecer pasivos ante la palabra del Señor. Habíamos hablado de cómo los hombres debieron responder con gratitud a lo que ven en la creación. ¿Cuánto más no deberíamos tener gratitud a lo que vemos en la palabra de Dios? Es bueno aquí hacer un ejercicio de imaginación. ¿Y qué? Si Dios no se nos hubiera revelado. ¿Y qué? Si nosotros no tuviéramos palabra de Dios. La verdad es que la consecuencia hubiera sido ignorancia, perdición y extravío. Con la complicación de que ni siquiera nos hubiéramos dado cuenta de que estaríamos en ignorancia, extraviados y perdidos. ¿Sería el desastre más grande del ser humano permanecer a oscuras en cuanto al conocimiento de Dios? Pero tenemos revelación. La imaginación, la pregunta imaginativa no es una realidad gracias al Señor. ¿Qué decimos entonces de nuestra reacción al hecho de tener la palabra de Dios y no usarla apropiadamente? Bueno hermanos, Dios toma muy en serio a aquellos que no le toman a Él en serio. Y yo quisiera demostrarles eso por las escrituras. Hace unos cinco años atrás, John Piper nos sorprendió a todos con el título de uno de sus artículos. Se llamaba La mañana en que escuché la voz de Dios. Y respondía a un artículo que alguien había escrito en una revista. Y su punto no era otro que mostrar que por medio de la Biblia Dios todavía nos habla. Y esto fue lo que él escribió. Es una gran maravilla que Dios todavía hable hoy a través de la Biblia. Con mayor fuerza, mayor gloria y mayor seguridad. Con mayor dulzura, mayor esperanza, mayor dirección, mayor poder transformador. Y mayor verdad que exalte a Cristo. Que es lo que se puede escuchar a través de cualquier voz. De cualquier alma humana del planeta fuera de la Biblia. La gran necesidad de nuestros días es que las personas experimenten la realidad viva de Dios. Por medio de escuchar su palabra personal y transformadoramente en la escritura. Hay algo increíblemente mal cuando las personas que escuchamos fuera de la escritura son más poderosas y nos afectan más que la palabra inspirada de Dios. Son personas que pueden estar escuchando a un psicólogo aquí o a un hermano que tuvo una revelación allá y le dan más peso a lo que la Biblia dice. Eso es lo que le está diciendo aquí. Dice clamemos con el salmista e inclina mi corazón a tus testimonios. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Oh Dios no permitas que seamos tan sordos a su palabra. Que seamos tan poco afectados con su excelencia inefable y evidente. Y que celebremos las cosas menores como si fueran más excitantes aún. Y que aún consideremos ese trastueque de asombro digno de ser publicado en una revista de circulación nacional. Dice alguien se puso a escribir algo en su opinión. Dice y eso encuentra más fácil curso para ser publicado que las palabras del Dios vivo. Dice pero nosotros tenemos la palabra viva. ¿Por qué? Porque Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y nosotros podemos conocer al Dios que adoramos para adorarlo como Él quiere ser adorado. Dios anda buscando amigos. Los amigos hablan. Él nos habla por su palabra. Y nosotros cultivamos una amistad con Él. Dice Cristo no hay mayor amor que alguien ponga su vida por sus amigos. Y Cristo puso su vida. ¿Por quiénes? Por sus amigos. ¿Qué somos nosotros? Sus amigos. Pregunta ¿Cómo está tu relación con tu amigo? Tú estás escuchando su voz. Tú estás respondiendo a su voz. Es una persona la que se nos revela en las escrituras. Y nuestro Dios, el Dios que se nos ha revelado es un Dios digno de confianza. Si Dios es digno de confianza, ¿qué atributo o qué característica tiene que tener su palabra? También tiene que ser digna de confianza. Si la revelación que nos ha dejado no es digna de confianza, no podemos conocer que Él es digno de confianza. Pero nosotros podemos confiar en sus promesas. Podemos poner nuestras vidas por sus promesas porque nuestro Dios es fiel y verdadero. Dice Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 4. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Qué haremos entonces? ¿Nos apoyaremos en el testimonio de los hombres? ¿O nos apoyaremos en el testimonio de Dios? Porque muchos han decidido y han preferido apoyarse en el hombre con respecto a las cosas más trascendentales de la vida. ¿Pero qué haremos tú y yo? ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué vos seguiremos en lo concerniente a nuestras familias en cuanto a la educación de nuestros hijos y en cuanto al manejo de nuestras iglesias? ¿Qué vos seguiremos? ¿Debemos decirse a Dios veraz y todo hombre mentiroso en lo que concierne al matrimonio? El diseño de Dios es biológica, psicológica y emocionalmente perfecto. Sea todo hombre mentiroso, pero Dios veraz. Todo hombre mentiroso cuando afirma que debemos abrir nuestras mentes a la idea del matrimonio homosexual. Sea Dios veraz cuando el diseño es el de un hombre con una mujer. Amados hermanos, debemos decirse a Dios veraz y todo hombre mentiroso en lo concerniente a la creación. El universo no se autogeneró. No estamos en el mundo por casualidad ni nos dirigimos a un futuro incierto. Nuestro origen es divino y nuestro destino es glorioso porque Dios lo ha dicho. Debemos decirse a Dios veraz y todo hombre mentiroso en lo concerniente al aborto. La vida comienza en el vientre de la madre. El aborto es un asesinato. Debemos decirse a Dios veraz y todo hombre mentiroso cuando de la salvación se trata. El hombre puede inventar todos los caminos que quiera para pretender llegar a Dios. Pero Dios nos dice claramente en su palabra que Jesús es el camino y la verdad y la vida. Y que es por medio de él que llegamos a él. Por eso cuando una persona decide poner la palabra de Dios a un lado. Para tomar las decisiones en las cosas más trascendentales de la vida. Está decidiendo apoyarse en la mentira de los hombres. Y que tristes son las consecuencias. Cuando uno tiene los casos de carne y hueso en nuestras oficinas. Cuando no es de la vida de otros que se está tratando. Es la vida de los nuestros y uno ve los estragos y las consecuencias de desoír la voz de Dios. Es triste. Porque Dios ha hablado. Consecuencias que no vendrían a nosotros si prestamos atención a la revelación divina. ¿Recuerdan la parábola del Señor? Cuando este hombre rico perece. Se encuentra en tormentos en el infierno. Y él ruega. Él se recuerda de sus familiares que todavía están en vida. Y él sabe por qué él se perdió. Él sabe que él se perdió porque no se arrepintió. Y él sabe que él se perdió porque no hizo caso a la palabra de Dios. Pero él sabe que es verdad todo. Ya lo descubrió demasiado tarde. Y él ruega. Envía a Lázaro. Para que ellos entiendan que están perdidos. Y se salven. Si ellos ven a alguien dentro de los muertos. Ellos se van a arrepentir. Y Abraham les dice no. Si ellos no oyen a Moisés y a los profetas. Si ellos no oyen la escritura. No se salvarán ni en que alguien se le manifieste dentro de los muertos. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos exponernos a la palabra de Dios. Necesitamos predicar la palabra de Dios. La gente necesita oír la voz de Dios. ¿Cuál es el problema? Hombres que menosprecian y descuidan la palabra. Palabra que tenían a su alcance. Y eso sella el destino de un hombre eternamente. Consecuencias de no escuchar la voz de Dios. Consecuencias de ignorar la voz de Dios. Consecuencias de ser rebeldes a la voz de Dios. Consecuencias de ser indiferentes a la voz de Dios. Si porque algunos son rebeldes. Y se oponen a ella. Pero otros son sencillamente descuidados e indiferentes. Pero las consecuencias llegan como quieran. Una de esas consecuencias. Dice la palabra de Dios. Es cuando Dios retira su palabra de su pueblo. O como lo que ocurrió en el libro de Amos. Donde en el capítulo 8 versículo 11. Dice aquí vienen días. Dice Jehová el Señor. En los cuales enviaré hambre a la tierra. No de pan ni sed de agua. Sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar. Desde el norte hasta el oriente. Y discurrirán buscando palabra de Jehová. Y no la hallarán. ¿Quién retiró esa palabra? ¿Quién se la llevó? Dice Dios. Dice yo voy a provocar esa sequía. Yo voy a provocar esa hambruna. Cuando las personas. Se deshacen de la Biblia. Algunos lo celebran. Cuando deberían de llorarnos. Porque es la maldición más grande que le puede llegar al hombre. Hermanos capten algo del corazón de Dios. Cuando Dios se siente menospreciado. Miren un texto como Zacarías capítulo 7. En Zacarías capítulo 7. El profeta denuncia al pueblo por causa de sus pecados. Y dice ustedes hicieron muchas maldades. No me quisieron escuchar. Me dieron la espalda. Taparon sus oídos para no oír. Pusieron su corazón como un diamante. La roca más dura. Un corazón duro contra la palabra de Dios. Para no oír la ley ni las palabras de Jehová. Que él enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas. Por tanto vino gran enojo de parte de Jehová. Y aconteció. Que así como él clamó y no escucharon. También ellos clamaron. Y yo no escuché. Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es la reacción de Dios? Porque no quieren prestar atención a mi palabra. Yo entonces no les voy a hacer caso a ellos. Y cuando llega la hora de la verdad. Y ellos claman a Dios. Dice Dios. Yo no los escucho a ellos. Que triste. O el proverbio es capítulo 1. Hasta cuando oh simples amareis la simpleza. Y los burladores desearán el burlar. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y os haré saber mis palabras. Por cuando llamé. Y no quisisteis oír. Extendí mi mano. Y no hubo quien atendiese. Sino que desechasteis todo consejo mío. Y mi reprensión no quisisteis. Yo me reiré también en vuestra calamidad. Y me burlaré cuando os viniere. Lo que teméis. Dice entonces me llamarán. Y no responderé. Me buscarán de mañana. Y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría. Y no escogieron el temor de Jehová. Serán hastiados de sus propios consejos. Ellos tienen una opinión. No yo creo que las cosas son de esta manera. Dice se van a hastiar de sus propios consejos. Hermanos estos son textos sobrios. Son textos que nos hablan de la reacción de Dios. A la forma como nosotros tratamos su palabra. Jeremías capítulo 11. Oíd palabras de este pacto. Oíd mi voz. Pero no oyeron. Ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno. Tras la imaginación de su malvado corazón. Y Dios lo llama eso conspiración. Y dice se han vuelto a las maldades de sus primeros padres. Por tanto. He aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir. Y clamarán a mí. Y no los oiré. Una y otra vez. La reacción de Dios. A la indiferencia de la gente ante la palabra de Dios. Desoír la voz de Dios. Tiene consecuencias. Y vienen cosas a nuestras vidas. Y decimos por qué a mí. Por qué me ocurre esto. Y yo clamo a Dios. Y siento que los cielos se me han cerrado. Pero es que tú has cerrado tu corazón. Y has cerrado tu oído a la palabra de Dios. Le has dado las espaldas a Dios. Él te aconsejó sobre tus hijos. Él te aconsejó sobre tu esposa. Sobre tu esposo. Lo que debes hacer como marido. Él te ha dado las directrices para lo que tú debes ser. Como un pastor y un siervo de la palabra de Dios. Él nos ha dicho lo que necesitamos. Pero pusimos su palabra tras nuestras espaldas. Escogimos nuestros caminos. No, yo creo que esto debe ser de tal manera. Y eso tiene consecuencias. Es triste, amados hermanos. Es triste. Incluyendo el libro de Hebreos. Dice que uno de los grandes peligros es la apostasía. Terminar en la apostasía. Cuando yo comencé a tener contacto con la literatura puritana. Hubo una anécdota que me impactó sobremanera. Fue una experiencia que vivió Thomas Goodwin. Alguien cuyos aportes literarios son valiosísimos. Pero Goodwin fue a escuchar en una ocasión a John Rogers. Había un dicho entre los creyentes de aquel lugar en Inglaterra. Con respecto a la predicación de John Rogers. La gente decía, vamos a Deadham. A ponernos en llamas. Cuando escuchaban a John Rogers. Era un predicador que se entregaba por completo en la predicación. Y se olvidaba de sí mismo. Y su congregación nunca olvidó una ocasión. Cuando él imitó los clamores de las personas perdidas en el infierno. El día que Goodwin fue a escucharle. Rogers estaba hablando acerca de las escrituras. Y en un punto de su sermón. Él estaba amonestando a los oyentes. Por descuidar la lectura y la obediencia a la Biblia. Y de repente él personifica a Dios. Como si Dios se le estuviera apareciendo a ellos. Y les dice, yo les he confiado mi palabra por tanto tiempo. Y veo que la han menospreciado. Se encuentra en esta y en aquella casa. Toda cubierta de polvo y de telaraña. Ni siquiera se toman la molestia de mirarla. Así es que van a usar mi Biblia. Pues ya no la tendrán más. Y en ese momento él toma su propia Biblia. Y hace como si se la llevara. Y se alejara de ellos. Y volviéndose inmediatamente. Él toma la personificación del pueblo. Cae de rodillas y con lágrimas. Él ruega con fervor. Señor, haz lo que quieras. Pero no nos quites tu Biblia. Mata a nuestros hijos. Quema nuestras casas. Destruye nuestros bienes. Pero déjanos tu Biblia. Solo te pedimos que no nos quites tu Biblia. Y yo no podía dejar de pensar en mi esposa y en mis hijos. ¿Puede la vida seguir si uno pierde a su esposa y a sus hijos? Dios, sí. A veces uno habla una manera de hablar y dice, yo no podría vivir sin mi mujer. Yo no sé qué yo haría si tal cosa le pasa a nuestros hijos. Pero la verdad es que sí, seguiríamos viviendo. Dios, Dios sostiene a sus hijos. Pero hermanos, yo no sé lo que yo haría sin la palabra de Dios. Él entonces personifica a Dios de nuevo. Que dicen, ustedes lo dicen de corazón. Ustedes están diciendo eso de corazón. Pues lo pondré a prueba de nuevo por un poco más de tiempo. Aquí está mi Biblia. Y yo les voy a estar observando cómo la usan. Y si la aman más. Y si la valoran más. Y si la guardan y la practican más. Y si viven más conforme a ella. Dice la historia que Goodwin siguió narrando. Que nunca en su vida había visto una congregación en esa sensibilidad que había ocurrido ese día. Y que él mismo se quedó aferrado al cuello de su caballo por 15 minutos porque no se podía montar. Tú estás leyendo tu Biblia. Tú estás buscando cultivar tu comunión con el Dios que se nos ha revelado. Estamos dando un uso adecuado a este privilegio que nosotros tenemos. Hay muchos libros en este mundo. Pero solo la Biblia tiene la autoridad de su autor. Nuestro Señor. ¿Podemos entrevistar tu Biblia? ¿Podemos hacerle algunas preguntas a tu Biblia? ¿Podemos preguntarle a tu Biblia si alguna vez te ha visto derramar lágrimas? Por algunas cosas que tú leíste que te causaron mucho dolor en tu corazón. ¿Puede tu Biblia dar testimonio de que en otras ocasiones esas lágrimas eran lágrimas de gozo? Por las bendiciones que Dios comparte allí. Lágrimas de alegría por las promesas de Dios. O en otras ocasiones podemos hacer. La Biblia saca hasta una sonrisa. ¿Ha sacado la Biblia esa sonrisa? Como cuando Dios le pide a Job que hagan un pulso entre los dos. Vamos a echar un pulso a ver quién gana. Saca una sonrisa de nuestros labios. Pero ¿cuál es la respuesta, la reacción de nuestra palabra? ¿Cómo está tu sensibilidad? ¿Cómo está tu quebrantamiento? Isaías, escuchamos, tuvo ese encuentro con el Señor. Moisés, tuvo ese encuentro con la zarza ardiente. ¿Creen ustedes que el Dios que nosotros vamos a encontrar en las Escrituras cada vez que la abrimos, escuchamos su palabra predicada, es distinto? Es el mismo Dios. Su santidad no cambia un ápice. Ese es el Dios digno y glorioso. Él es quien Él es. Y siempre lo será. Eternamente y para siempre. Debemos leer la palabra por lo que es. La palabra de Dios. Yo amigo que tú estás aquí. Si tú no conoces del poder de la palabra transformando tu vida y llevándote a la fe en el único Dios vive verdadero y nuestro Señor Jesucristo. El tema, el mensaje de la Biblia es Cristo. De principio a fin es Cristo. Lee la Biblia. Es la carta de Dios para ti. Ábrela. Lee lo que Dios tiene para ti. Y podrás encontrar delicias a su diestra para siempre. Oh, que Dios tenga misericordia de ti. Amado amigo pastor que estás aquí. Solo tengo una palabra para ti. Hay algo que nosotros no podemos nunca dejar de hacer. Hay algo que debe dirigir nuestras vidas y la vida de nuestras congregaciones. Predica la palabra. Proclama la palabra. Anuncia la palabra. Tus opiniones son importantes. Tienes buenas ideas. Pero eso no es lo que necesita el pueblo de Dios. El pueblo del Señor necesita la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo. Qué privilegio es tener tu palabra. Nos postramos delante de ti. Nos humillamos delante de ti. Te pedimos perdón. Tantas veces, Señor, que no tomamos tu palabra en serio. Qué bueno que la sangre de Cristo nos cubre y nos limpia de todo pecado. Es en el nombre de tu Hijo que nosotros pedimos que nos bendigas. Que nos bendigas para vivir cada día más por el libro. Oh, Dios bendito, ayúdanos. Ayúdanos a depender más y más de ti. Dependiendo de tu palabra. Ayúdanos a dar muerte a nuestras opiniones. Para dar lugar y paso a que tú dirías nuestras vidas. Diríjelo conforme a tu verdad. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mis hermanos. Haznos bien por tu benevolencia. Nos suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. 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 Gracias.